Hey, tú sé que quieres estar en mi team de amigas para destacar Pero aquí tienes que ser real, es un grupo exclusivo, no puedes fallar Tú estás fuera, cambias de novio más que de chaqueta Porque te alteras, nadie te aguanta, te es mucha pena Nunca pensé que mi hermana podría fallarme así Por ti, enemigas Sabes que él me quería, te hiciste pasar por mí Tú me robaste la vida, solo miraste por ti Te crees que esto es eterno y te van a descubrir Me partiste el corazón, enemigas Sabes que él me quería, te hiciste pasar por mí Tú me robaste la vida, solo miraste por ti Te crees que esto es eterno y te van a descubrir Me partiste el corazón, enemigas El amor no es un juego Temporada 5